un cordial saludo a todos, bienvenidos al canal de informatic y redes a continuación vamos a realizar el problema número 16 del manual de BLSM Wordbook Student Edition versión 2 en la versión número 6 tenemos un ID de red con clase C, o sea máscara de 24 y tenemos 8 subredes que constan de 5 LAN y 3 enlaces seriales o sea que estos seriales contienen de 2 hosts entonces el orden de este de este direccionamiento está en 37, 24, 23 hosts, 12, 6 miren uno acá 37, 24, estos dos la suma 23, 12, 6 y los 3 enlaces seriales que cada uno contiene de 2 hosts entonces comencemos la primera ID de ese red es la misma ID de ese red entonces 195.75.23.0 primera IP o sea para 37 hosts nos ubicamos en 64 o sea máscara de 26 entonces la primera IP disponible sería la 192.168 recuerden que la primera IP disponible generalmente es el gateway que uno utiliza cuando está configurando el router punto, perdón punto 75.23.1 el broadcast sería entonces el anterior a la máscara o sea 63 o sea sería 192.75.23.63 o sea que la última es la 62 192.75.23 un momento acá es punto 23 y acá es punto 23.62 esa máscara corresponde a 255.25.255.192 la suma de 128 suma de 64.192 ahora nos vamos para 24 ojos 24 ojos nos sirve 32 o sea máscara de 27 entonces en máscara de 27 ponemos el ID de red que sí que sería la 64 192.75.23.64 la primera sería la 192.75.23.65 y el broadcast sería el anterior broadcast 63 más donde nos ubicamos que fue en máscara de 32 más 32 entonces sería 63 más 32 o sea 95 entonces 192.75.23.95 el anterior sería la última sería la 192.75.23.94 y la máscara sería la suma de 122 hasta 32 daría 224 255.255.255.255.24 vamos entonces con el de 23 hosts que otra vez nos paramos en máscara de 27 máscara de 27 y tenemos que el ID de red que sigue sería la 96 192.75.23.96 la primera disponible sería la 97 192.75.23.97 y tenemos que el broadcast es entonces 95 más 32 o sea donde nos vamos a parar o sea 127 entonces 192.75.23.127 y la última sería la 126 192.75.23.126 y el broadcast que sería el mismo 24 155.255.255.255.24 y para 12 hosts nos paramos en máscara de 28 porque 16 menos 2.14 nos cubre entonces sería máscara de 28 el ID de red que sigue sería entonces el 128 192.75.23.127 la primera IP disponible sería la 192.75.23.129 y el broadcast sería el anterior más donde nos paramos más 16 127 más 16 o sea 143 192.75.23.143 y la última sería la 142 192.75.23.142 y el broadcast sería la suma de esto hasta acá sería 240 255.255.255.255.255.245 y nos vamos para 6 hosts 6 hosts nos da en máscara de 29 porque 8 menos 2 es 6 no se pasa entonces si no sirve según la fórmula entonces máscara de 29 ID de red sería el que sigue el broadcast anterior o sea la 144 192.75.23.144 la primera utilizable sería la 45 192.75.23.145 y el broadcast sería 143 el anterior broadcast más donde me ubiqué que fue en 8 entonces sería sería 143 más 8 o sea 151 192.75.23.151 o sea que la última era 150 192.75.23.150 y el broadcast sería la suma de esto hasta el 8 o sea que sería 248 255 255 255.248 y llegamos a los enlaces cereales que son secuenciales o sea que no hay que observar mucho sabemos que todos van a ser máscara de 30 para para dos hosts todos van a ser máscara de 30 y ponemos entonces el ID de red que sigue sería el 152 192.75.23.152 o sea que la primera la 153 192.75.23.153 la última la 154 192.23.154 y el broadcast sería la 155 192.23.155 y la máscara 255 255 255.252 y continuamos entonces seguiría la 156 192 la que sigue el broadcast anterior un momento acá acá me equivoqué faltó el el 75 punto entonces 192 .75.23 .156 la primera sería la 157 192 .75 .23 .157 la última sería la 158 recuerden que tiene dos enlances cero eso es que solamente tiene dos IP disponibles entonces por eso es secuencial 192 .1 .1 aquí también me equivoqué faltó el .75 y acá tenemos la 192 .75 .23 .158 y la última la 159 el broadcast perdón 192 .75 .23 .159 el broadcast es la máscara la misma anterior de nuevo la voy a poner 255 .255 .255 .252 la que sigue sería la 160 192 .75 .23 .160 la primera la 161 192 .75 .23 .161 ya que sigue la última la 162 192 .75 .23 .162 .162 y el broadcast sería la 163 192 .75 .23 .163 y miramos ya lo había dicho previamente vamos a ver si está bien el broadcast de 163 y en efecto tenemos el 163 y el último ID de red la 160 entonces con esto termino este video si te gusto compártelo y suscríbete dale like y nos vemos en un próximo video . . . .